...conferencia en vivo, donde se va a conocer el estado de salud del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Es el Secretario de Salud, Armando Agüet. Doctor Armando Agüet, Secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Doctor Carlos Riera Quinquel, cirujano cardiovascular. Doctor Joel Estrada Gallegos, cardiólogo intervencionista. Doctor Enrique Martínez Flores, cardiólogo electrofisiólogo. Doctor Germán Ordóñez Espinosa, cardiólogo intensivista. Antes de dar uso de la palabra al doctor Carlos Riera Quinquel, quien habrá de dar a conocer a ustedes el estado médico del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, me permito dar lectura a un comunicado que hace unos minutos el propio jefe de gobierno me ha instruido, transmita a todos ustedes. Doy un saludo afectuoso a todas y todos y agradezco las muestras de afecto y solidaridad hacia mi persona. El día de hoy, por la mañana, instruí al secretario de gobierno a efecto de reunir al gabinete de seguridad para conocer, como lo hacemos todos los días, del estado que guarda la ciudad. Tanto el gabinete legal como el empleado han recibido instrucciones precisas de las acciones que habrán de realizar en estos días. En todo momento estaré atento durante mi convalescencia a efecto de que se dé cabal cumplimiento por los funcionarios respectivos a las instrucciones que he dado y atiendan de forma exacta las necesidades diarias de nuestra ciudad. Durante el tiempo que permanezca en este hospital por la mañana, como lo hago de forma cotidiana, recibiré los informes de las áreas operativas y giraré las instrucciones que resulten para garantizar en todo momento el buen funcionamiento del gobierno de la ciudad en atención siempre a sus ciudadanos. Muchas gracias. Cedo el uso de la palabra al doctor Carlos Riera Quinquen. Muy buenas tardes. Derivado de un chequeo médico anual, hace aproximadamente tres meses se documentó un trastorno del ritmo cardíaco al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Después de haber estado bajo tratamiento médico se decide realizar un procedimiento de hableación programado el cual se efectuó el día de ayer por un grupo colegiado de médicos con toda la implementación logística ante cualquier eventualidad y por ser este de alto riesgo se tuvo previsto un equipo quirúrgico de soporte. Durante el proceso se presentó una perforación cardíaca lo cual ocasionó cirugía de corazón abierto de urgencia. Una vez concluida la intervención de forma exitosa fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos donde su excepcional condición física ha permitido la evolución favorable anticipada a lo clínicamente esperado. En apego al protocolo de atención de este tipo de procedimientos el jefe de gobierno se mantendrá en las próximas horas en dicha unidad. Ante la extraordinaria mejoría consideramos que será en muy poco tiempo en que podrá reincorporarse a sus actividades habituales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Cómo andan, hombre? Ahora no los puedo atender personalmente me van a tener que disculpar. Bien, la verdad me siento bien me siento pues con mejoría yo si no es porque me pude ver un poquito la herida no estaría muy convencido de que me intervinieron pero sí, la verdad me siento muy bien estoy estoy tranquilo vamos a estar muy pendientes dando las instrucciones a todo lo que se requiere respecto del funcionamiento y pronto los saludo otra vez. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Espero que poco espero que poco la verdad es que vamos a seguir las instrucciones que nos den los médicos las enfermeras y yo espero que con eso pronto resultemos ya con una con la posibilidad de estar en la oficina otra vez. Muchas gracias se requiere que me deje de los los dos sanidades ahora perdón la discusión doctor terminó muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias gracias gracias